y vamos directo a mcdonalds en esta ocasión tengo una invitada especial mi novia dana las pinches carnes de aquí de gran desconfianza hola buenas tardes bienvenido puedo tomar tu orden escuchalo ahorita yo vamos a ver de qué juego sale más cosa vas a perder de una vez ha visto mira esto es piedra esto es tijera y este es papel el papel o tijera jajaja vente vente ya si quieres el tiktok vente hola amigos bienvenidos a un nuevo video amigos nos encontramos por acá por la calle vamos directo a mcdonalds porque vamos a grabar un tiktok que anda muy viral ahí de que hay piedra papel o tijera y tienes que bueno es en pareja en esta ocasión tengo una invitada especial mi novia dana entonces lo que vamos a hacer es vamos a comprar ahorita una hamburguesita unos nuggets y una solita no vamos una solita no más que aquí del mcdonalds que sea de pollo porque las pinches carnes de aquí de montaña me dan desconfianza ah mamoncita mija a ver qué pedo 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 ahi está la papita unas papitas unos nuggets una sola mediana o grande medianas pero de dieta pues si mejor para no engordar hay mucha comida Es coca cero Lleva para toda la familia Hola, buenas tardes, bienvenido, ¿puedo tomar tu orden? Hola, buenas tardes, sí ¿Me das una hamburguesa de pollo, por favor? ¿Una hamburguesa de pollo? Así es ¿Coca-Cola tu bebida? Sí, por favor ¿Me das una hamburguesa de pollo? Unos nuggets, por favor ¿Unos nuggets? Sí ¿De 10 o de 20? De 10 ¿Individuales o el maestro? ¿Cómo? ¿Los quieres los 10 nuggets individuales o quieres papas y estaba junto con ellos? Ah, no, solamente los nuggets ¿Japi, perdón? Solamente los nuggets, por favor ¿10? Sí ¿Me das una hamburguesa de pollo? Esto Sería un total de 204, por favor, empeñenme la vendería Muy bien, muchas gracias ¿Conciente su muchacha? Mac, tallo ¿Qué es un tallo? No creo Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Quién 204 para 10 efectivo o tarjeta? Tarjeta Está muy bien Gracias Gracias Muchas gracias Escuchad lo de detalle ¿Doscientos cuatro? ¿No está caro? Unas papas, una hamburguesa, unos nuggets y azot Buenos días Buenos días Muchas gracias Ahí le traigo lo demás, permítame Gracias Ponle pelos ¿Por qué estás ahí? ¿No está grabando? Está grabando La guayeta está comiendo los nuggets ¡Soy! Muchas gracias ¿Eso es algún otro aderezo? ¿Tenemos denuncia y barbecue? Está bien, sí Gracias Vaya, vaya, vaya Por fin Ahora sí Vamos a ver de qué juego sale más Vas a perder, amor, ya sé No Vas a quedarte con hambre ¿Tú te vas a quedar con hambre? Ni madre Te la vas a pedir Sobre todo porque tengo las de ganar, mira Piedra, papel o tij... ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Se mamó! ¿Y luego? ¿Eh? ¡Pengo! ¿Y luego? ¿Qué onda, eh? De una vez aviso, mira Este es tierra Este es tijera Y este es papel, ¿eh? Este pulgarcito, mira Es el que va a influir, ¿eh? Mira Papel, tijera Papel, tijera Papel, tijera Papel, tijera Eso me va el rollo Pues te pego un puño con mi piedra A ver A ver Ahí está Falta la mesa La matacuata Ah, no, eso Dejame verla, toma Toma, que toma, que toma Toma tu... Ahí está No vas a ganar Tú vas a perder Unboxing ¿Vas a quedar de esos? ¿Cuál es ese? Pues se ponen ahí por si No se ibas a abrir Yo no Ahí está Ey, no seas tramposo No seas tramposo No seas tramposo No se vale ¿Hasta dónde vamos a correr? No sé, a ver ¿Hasta la G? Ay Aquí, mira, ¿dónde empieza? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿O más lejos? No No, pues entonces no vamos a comer nada Ok, aquí a la G Suerte Ok, vamos a ver la toma, ponte ahí amor Perfecto Ahí está Grabando ¿Qué hago? ¿Qué? Ahí va, eh Voy a decir, eh Para que no haya pedos Ok Piedad, papel, tijera Tijera Piedad, papel, tijera Cuidado Eh, eh, eh Ya, ya, ya Vente ¿Qué? Me gusta, madre No No, pues no Ya, ya sí quieres el tiktok ¿Qué hay, ya ven? Ay, yo, eh ¿Tú es mayonesa? Piedad, papel, tijera Piedad Ay, güey Ya iba a correr yo, güey Ya 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 Piedad, papel, jugado Piedad ¿Qué? Piedad 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 Tijera, papel, yo tijera, papel. Tijera, papel, papel. Tijera, papel, yo tijera. Tijera, papel, yo tijera, tijera. Tijera, papel, yo tijera, tijera. Tijera, papel, yo tijera, papel. Tijera, papel, tijera, tijera. Tijera, papel, tijera, papel, tijera, papel, tijera. Tijera, papel, tijera, tijera, tijera. Tijera, papel, tijera, tijera. Tijera, papel, tijera, tijera. Tijera, papel, tijera, papel, tijera. Tijera, papel, tijera, tija. Tijera, tuchíname. Tijera, papel, tijera, tijera. Piedra, papel o tijera, papel Ay wey, un animal Piedra, papel o tijera, papel Que se cansen, no, a ver Papel o tijera, papel Piedra, papel o tijera Papel Voy a piedra, coge Coge gordita, coge Piedra, papel o tijera, papel Ya no hay soda, ya no hay soda, ya no hay soda Piedra, papel o tijera, papel Piedra, papel o tijera, piedra Piedra, papel o tijera, piedra Ay, que rico vamos a acabar yo no sé tú dime que el papel o tijera tijera adiós ya pudiste como que no No. Mi gente, vamos a descansar porque estoy encansado esta madre. Ya sabrán de qué es, tiene que ver con la historia anterior. Ay amigo, acá me ha quedado muy chido. Y ahí tenías que coger tú. Ay, ¿ya? ¿A gusto? ¿Ya? ¿Quién ganó? No sé. No sé. ¿Quién ganó? Ganó la hamburguesa. Mi gente, por aquí les vamos a dejar este video. Si quieren ver el TikTok como tal, vayan a mi TikTok. Ya saben, en todas las redes sociales me pueden encontrar igual. X es la verdad. No se olviden seguirme en todas y cada una de ellas. Yo me voy, no así antes. Recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. ¡Vámonos! No. 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 No.